Hola amigos de GeoTube, soy Richard y hoy le traje el nuevo reloj Samsung, el Galaxy Watch. Ya no es el Galaxy Gear, ya es el nuevo Galaxy Watch. Pensé que iba a salir el Galaxy Gear S4, pero eligieron a Galaxy Watch. No es importante. Bueno, Samsung lanzó dos tipos de tamaño. Como pueden ver, ahí está el 46mm y el 42mm. También entre tres tipos de colores, que sería el Silver, 42mm color Midnight Black and Rose Gold. Y hoy tuve la oportunidad de traer el 46mm, como te dice. La versión Bluetooth. También hay versiones LTE, pero acá, aproximadamente en Latinoamérica o en mi país, Paraguay, no hay la versión LTE, sino solamente el Bluetooth. Como siempre, vamos a hacer primero el unboxing. Aquí tenemos el reloj, el 46mm, como les mencioné. Es el reloj. Acá tenemos el cargador. El cargador es el micro USB. Tiene el 5V con 0,7 Amperes. Guía rápida. Para dock magnético, para cargar el watch. La malla. La malla, sería una extra malla para la gente que tiene la muñeca más chica. Bueno, acá, vemos el reloj. Acá tenemos el marco giratorio, como siempre. Después tenemos el botón de inicio, o si no el Home, también para encendido. Y también tenemos el botón de hacia atrás, botón de atrás. Vamos a prender. El de 46mm, tiene la pantalla de 1.3 Super AMOLED. Es de 360 x 360 la resolución. Tiene el protector de display. El Glass, sería Gorilla Glass. Con el procesador Exynos, 900... Perdón, 91110. Es de dual core también. Podemos configurar en varios idiomas. Tenemos todo tipo de idioma. Siguiendo, hablando del aspecto, la característica del reloj. Tiene una memoria RAM de 768 MB. Y la memoria interna de 4 GB. La batería del 46mm tiene 472 mAh. Y en el 42mm tiene 270 mAh. El sistema operativo que trae es el Tizen 4.0. Y eso, creo que eso es todo sobre la característica del reloj. Vino en el modelo anterior, acá tengo el modelo anterior que es el Gear S3 Frontier. En comparación, no hay mucho cambio. Vamos a ver el grosor, creo que es casi igual. La pantalla, esta trae 1.2 pulgadas. No hay tanta diferencia entre ambos. El diseño es casi igual, idéntico. La parte de atrás, lo que cambia un chiquitito, el tema del sensor HR. También, el Gear S Samsung Watch es a prueba de agua, hasta 50 metros. Impermeable. No es apto para buceo de alta presión. No lo recomiendo para la gente que bucea. Más llamativo es la batería. La batería sin cargar. Te dura 3 días consecutivos sin carga. Eso ya es muy bueno. Antes tenía el Gear Fit y me duraba un día nomás. Y esto te dura sin cargar 3 días. Bueno, en las funciones no cambió mucho. Prácticamente, casi igual que el modelo anterior. Lo que le agregaron es que puedes agregarle músicas, fotos y otras cosas más. Lo que más cambió es el aspecto físico, vamos a decirle, que dura mucho más batería, un poquito más potente y que el diseño un poquito más elegante. Creo que eso es todo sobre el Galaxy Watch. Si es que les gustó el video, compartan, apreten el me gusta y síganos. Espero en la próxima video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Ah, me faltó lo más importante. ¿Dónde adquirirlo? ¿Y a qué precio? El precio está alrededor de 320 dólares. El modelo L-42 está más o menos 300, alrededor más o menos el precio. No hay mucha diferencia de precio. ¿Dónde adquirirlo? Sería en Galería Central, Local Deco. Acá abajo de vuelta le pongo el número. Chao. 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 Gracias.